Bueno, esta tan bonita ¿Eh? Si Coseno de 2X Según dice la fórmula Aquí lo que hace es un cambio y ya está Y una vez que la tienes así Ya la tienes pinchuita Para hacerla como las que hemos hecho antes ¿Qué hago aquí? Porque el coseno de 2X es el coseno cuadrado de X Menor seno cuadrado de X Es una de las fórmulas que te tiene que saber Coseno del ángulo doble Hay dos profes que la dan la vez en el examen ¿Qué hago? Pues convertir Coseno cuadrado de X ¿Cómo? ¿Qué pongo? Bien ¿Ves? Ya algo que has aprendido Ya en ese no te va a equivocar Te equivocará en otra cosa Pero en ese ya no Y me queda Más 1 igual a 2 Sería menos 1 Cambio de variable Sería seno de X igual a T Ahora voy a poner seno de X igual a P Yo como si tan chulo Y sé que le puedo cambiar los signos Se lo voy a cambiar 2P cuadrado Menos 3P Más 1 igual a 0 P Igual a menos B Más menos raíz cuadrada De B cuadrada Uy Me ha asustado Me quedaba negativo No puede ser No puede ser Me da 1 Y 1 medio Vamos a ver ¿Cuándo el seno de X vale 1? Otra vez Pi medio Esto ya es De aburrimiento No que va Y seno Ya estamos Porque a mí me gusta No Porque hace las cosas bien Y al que hace algo Lo hace bien Terminalo Star Wars Acabará lo que empiece Le pregunta Obi-Wan Yoda a Obi-Wan Hablando de Luke Acabará lo que empiece Lo que odian Los más fans de Star Wars Los fans más talibanes Lo odian Profundamente Si, si, no Los más radicales ¿Por qué? Porque no les gusta No les gusta Les parece un personaje Que sobra ¿Y su vaca no sobra? No, su vaca no sobra No, ni anda Pero Lo que dice Tiene razón siempre Su vaca Empezamos Gracias.